Y no me rebala para la yuca seca Y no me rebala para la yuca seca Y no me rebala para la yuca seca Ey, esta... Míreme, pamíreme, que si no nos puedo llevar unas ojeras. ¿Qué ojeras de qué? Yo duermo todos los días muy bien. Ay, Carlos, déjame. ¿Qué pasó? Carlos, veo esto. ¿Qué pasó? Hazlo bien. Ay, Carlos. ¿Qué? Tú se estás poniendo medio amarillo. ¿Medio amarillo? Sí, Carlos, ¿tú estás comiendo mucho huevo? Lo normal, lo normal, sí. Lo normal. Bueno, dos huevos en la mañana que desayuno. No, no, pero si es todo los días, eso es mucho. Entonces tengo que parar los huevos. Bueno, si usted puede parar los huevos. Señora. 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 Yo sí puedo parar de comer huevos. A eso me refería yo. Si me está viendo amarillo, sí, claro. Carlos, pero además, Carlos, Carlos, mírame. ¿Qué? Tú tienes la niña de los ojos. Sí. En cuera. ¿Cómo? Esa es la falta de mujer que tú quieres, Carlos. Señora, ¿qué falta de mujer de qué cosa? No siempre es lo mismo. Carlos, de verdad, Carlos. Ay, Carlos, ¿cómo está este verano con este calor? Carlos, ¿por qué tú no te vas para mi casa? No, señora, pero guay. Si usted va a insistir en lo mismo siempre. Esquilla, matraquilla, todos los días. Señora, señora. Yo me pones la patica arriba así. Señora, señora. Cierre. Cierre la pierna. Parece el túnel de la bahía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo de la patica, Carlos. Que no me tienen que explicar nada. Oye, que usted y yo siempre tenemos que estar discutiendo. Yo compré una cama quince ahí. Qué bueno, para que la disfrute una quince ahí. No, la compré para que no se te salgan los pies de la cama. Yo no voy a dormir en su casa. Yo no voy a dormir en su casa. Carlos, te estoy midiendo. Sí, ya sé, no es para ropa, yo lo sé. No, 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 es para quitarte la sopa. Xiomara, pues vaya acá. Usted es la que está comiendo demasiados huevos, usted parece. Está muy hyper, eh. Es verdad, a mí el verano, la soledad es muy sola, Carlos. ¿Usted come huevos? Sí, yo como huevos, como salchichas, como chorizo, como jamón. Huevos de gallina. De gallina, de codomín. ¿Cómo lo come? No, yo lo mismo, pero ¿lo como o que me lo chupo? ¿Cómo? ¿Usted no chupa huevos? Xiomara. Ay, Carlos, mire, yo lo cojo así por arriba. Sí. Y me lo enseñó mi abuelita. Crudo. Sí. Le rompo el cascarón y hago... Y sale con pletico, con pletico y con vino tinto. Eso es lo mejor que hay para la anemia. Sí, eso es muy bueno. Ay, Carlos, yo estoy vendiendo mi dinero, madre. Pues sí, claro. Verano, sí. Verano es mucho. Cuando el calor es muy grande, hay mucha gente que se atormenta enseguida, pierde los estribos. No, Carlos, hay mucha gente que se excita. Yo estoy muy sola. Se excite. Porque con este calor, yo para resistirlo, me paso el tiempo en mi casa. Cuando uno está en cuerdas, pasa por delante del espejo y se mira. Y cuando uno se mira, dice, con este cuerpo, con esta vitalidad, con esta energía, con esta juventud, yo sola. Carlos, esta es la mujer que usted necesita. ¿Quién diga usted? ¿Quién diga usted? Yo soy capaz de perder mi virginidad con usted. ¡Chomara! No exagere. No exagere que perder virginidad de qué. Bueno, ¿por qué usted dice que yo no soy bingy? ¿Eh? ¿Quiere probar? No. ¿Cómo está segura? Usted va a mi casa, se va a hacer una noche conmigo. Si yo no soy bingy, yo le aconsejo que usted vaya, lo dejo que usted se lo diga a todo el programa. No, no, no. Pero pruebe, pruebe. A mí las intimidades de las personas no me gusta comentarles en ningún lado. Aunque sea para la playa, aunque sea. ¿Que no vaya a la playa? Mira, a mi casa no, porque es un lugar cerrado. Pero, ¿por qué usted no se busca un amigo, alguien de confianza, un vecino? Carlos, ayúdeme con la chiva en la playa. ¿Qué chiva? La chiva que me compré. ¿Usted va con una chiva en la playa? Yo le digo así a la tanga. ¿A la tanga? Porque eso es como una tanga, Carlos, que es como una chiva semeza que el jardín va a comer. Eso yo voy a la playa, me pongo la chiva, ella se mete y usted me la saca. Ella se mete y usted me la saca. No, Xiomara. Ella se mete y usted me la saca. Xiomara. Y el jardín soy yo grande. Déjeme, no me esté sosagando. Búsquese un amigo, viene a la playa, alguien de confianza. Amigo, amigo. Allá fui a la playa con un amigo. Ah, mira qué bueno. ¿Qué pasó? Que viene con un dolor en estas piernas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hice por primera vez con él en la playa. ¿Lo hizo por primera vez con él en la playa? Gracias a que él me ayudó. Porque él sola... ¿Que le ayudó? Claro, Carlos. Sin él no puedo. ¿Cómo voy a poder? No lo solo se puede hacer. Tengo un dolor en los muros, en la parte de adentro. Tóqueme aquí. ¡No! ¡No! No puedo tocar nada. Es que eso es lo que pasa cuando tú lo haces. Sí. Muchos ratos las piernas se siemblan. No se pasa. Ah, sí. No, y en la playa sí. En la playa también. Claro, porque tú tienes que estar casi a cien puntos y que pies. No, y te vas hundiendo. A veces a mí me pasa que a veces se hunde uno en la nene y es horrible. Es horrible. Y yo dije a él, por favor, tiene un nervio. Porque eso es lo mismo. ¿Eh? Se calienta. Que da vueltas. Que da vueltas. Que se puede explotar. Bueno, que se caliente sí, pero que dé vueltas y que explote... Como no, Carlos. No. Él me dijo, agárrala. Sí. Y muévela. Y yo agarré aquello duro que estaba. Agárrala y muévela. Y yo así la moví. Cuando la moví aquí empezó... Y se movía para acá. Se movía para allá. ¿Y usted qué hacía? ¿Y usted qué hacía? Y yo arriba de ella. Yo no me... Apreté los muslos y la cogí. ¡Ciomara! ¡Ciomara! No cájalo. Bueno, sí, está bien. Ok. Perfecto. No caerme. Sí, pero la playa estaba vacía, ¿no? No, la playa estaba llena. ¡Delante de todo el mundo usted se puso! Era un espectáculo. Con este cuerpo y haciendo eso... No te lo puedo creer. Nadie... Todo el mundo me... ¿Y cómo se hacía chacachaca comer? Muchacha hacía... En mi vida me ha sonado. Eso es mi vida. Él empezó a echar espuma. ¡Espuma! ¡Como espuma! Aquí, mira. Se babeó y todo. ¡Espuma! ¡Espuma! Esto es increíble. Nunca he visto que hay que darle la vuelta. Que se explota y que eche espuma. ¡En mi vida he visto eso! ¡En mi película he visto eso! ¡Pues esas son las cosas que a mí me pasan! ¡Pero eso es increíble! Y yo estoy desesperada con el dolor que tengo en todo el cuerpo. ¡Pero cómo vos se arriba que yo! ¡Pero cómo vos se! Pero que no vaya a estar gozándose con los piernas abiertas encima de aquello. ¡Claro, claro! Y salto mucho, 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 mucho. ¡Pues eso asombro de que la gente me vea! ¡Cuál es el lío! ¡Pero que te enlante todo el mundo en el país es una fuente de respeto suyo! ¡Hay que tú crees que yo me ponga una carpa arriba de la moto acuática! ¡Porque además, tú te subes arriba de la gente y te pones de para acá! ¡Yo me tiro abajo! ¡Yo cojo! ¿De qué tú estás hablando? ¡De la...! ¿De qué tú estás hablando? ¡Bueno, bueno, bueno! Cuando yo me refería a que yo me monté, que me la metí entre las patas... ¡Yo pensé que era el... ¡Que la agarré! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay, camila y filopurre! ¡No perdones, Xiomara! ¡Oh, my God! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Señora, póngase de pe... ¡Ay, qué pena, qué pena! ¡No puedo que me vea la técnica con la cara! ¡Señora, póngase! ¡Señora! Señora, que se de pie, que está así con ese movimiento, me estaba hablando, yo pensé que si se la doblaba, que si se la partía, que se... Seguro, seguro que los técnicos me oyeron, usted pensó que... Nadie le escuchó, nadie le escuchó. Que venga que usted se piense en el momento con hombres, que se hagan casarse por ahí, ¿o qué? No. Cuando yo dijo la de espuma, ¿qué usted se le... Eso fue lo que me extrañó, que es espuma, un tío echando espuma, me cayó... Carlos, qué vergüenza. Perdón, perdón, en serio. Carlos, estás enfermo. No, no estoy enfermo. Tienes el anillo de los ojos en cuera, las ojos amarillos, estás enfermo de espuma, una moto acuática, dura, te la vende con las piernas, pon las manos duras, agarra por aquí el freno, por aquí la aceré, aceré. Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué dijo? Que estábamos ahí. Embaraja, como si nos fuéramos en la moto y que nadie nos vea... ¿Qué moto es que es, señora? Que yo tengo que ser un chavo, Xiomara. Xiomara. ¿Baraja, Carlos? No, que me estoy cayendo, que esto regala. Vamos a jugar. ¡Soyomara! 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 ¡Soyomara!